¡Muy buenas gente! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el análisis de Volcano Age Un juego que de momento todavía no está a la venta Saldrá más o menos a finales de enero Pero bueno, pues aquí lo traigo para toda esa gente que quizá esté interesada en este título Así que vamos a darle a nueva partida Y vamos a empezar el juego para poder enseñaros un poquito de qué trata Y cómo funciona el tema Primero, antes que nada, aquí tenemos al Capitan Que es el que nos va a dar las misiones en el juego Y este hombre, en la primera misión, nos dice que tenemos que craftear un núcleo del Drill Ship Que es una especie de máquina que se mete bajo tierra Que hará que, bueno, pues sobrevivamos a lo que viene siendo un volcán Que hay en el centro de la isla Que éste explotará cada cierto tiempo Y como veis arriba de la pantalla Hay un texto, ¿vale? Que dice Volcán Eruption in 10 Minutos Que significa que en 10 minutos pues el volcán va a explotar Y nos va a hundir en una especie de gas, humo, fuego y lava Y tenemos que evitar pues morir Básicamente, así que tenemos que craftear el núcleo Que nos dice el Capitan Para poder utilizar ese vehículo Y meternos bajo tierra Para poder sobrevivir Así que vamos a intentar hacerlo todo lo más rápido posible Para no morir Vamos a ir a por el material que nos mandan Pero ya os digo que es un poquito complicado Porque hay veces que para crear un objeto Te mandan conseguir Aparte de un montón de objetos De minerales No solo eso Sino que te mandan a hacer un montón de movidas Para poder crear un solo objeto Bueno, ya lo vais a ver ahora Es un juego un poco rebuscado No está nada mal Pero es algo rebuscado Y encima está en inglés Y cuesta un poquillo Al menos es intuitivo Ya que, bueno, pues Te van poniendo lo que tienes que hacer Y te van indicando dónde está y tal Que al menos fácil es Vamos a picar todo lo que nos encontremos en esta zona Aquí tenemos Coal Ore Y ahí está el Scrap Metal Que también lo necesitaremos para más adelante Así que os recomiendo que todo lo que veáis por ahí Que podáis picar Lo piquéis Y bien, nos dice Guarda el pico Vuelve al submarino Así que vamos a volver al submarino Vamos a volver al submarino Y ahora es cuando comienza Más o menos Lo que sería un poquito difícil ¿Vale? Así que, bueno Vamos a intentar que sea lo más sencillo Y fácil posible del mundo Nos dice que tenemos que encender esta máquina ¿Vale? Porque vosotros, por ejemplo Si le dais aquí Entráis dentro de lo que vendría siendo la máquina Pero para que funcione Tenéis que darle aquí Y encenderla Para que esta rueda empiece a girar Y nos indique que ya está encendida Y en funcionamiento Vale, pues Tenemos que ir a objetivos Y tenemos que pasar los objetos A la derecha Que esto sería más o menos Como en plan el arc O minecraft O cosas así La derecha sería como la mesa de mezcla Para poder craftear Los objetos que necesitamos Entonces aquí es como que lo desintegra Lo convierte en cosas así Usables ¿Vale? Y tenemos que ir aquí Encender esto Y una vez esté encendido Creo que teníamos que ir aquí Y craftear dos de estos Y una vez lo tengamos Y una vez lo tengamos Encendemos esta máquina Y voy a encender esto también Por si acaso Y entramos aquí Vale Nos dice que tenemos que craftear El ship core Esto es el ship core Así que le damos aquí Y crafteamos uno Y perfecto Ya tenemos un ship core Ahora Tenemos que ir a esta máquina Y pues No sé que tengo que hacer ahora Porque está el mensaje de El mensaje este A ver si le doy aquí Vale Tenemos que craftear A ver ¿Cómo es esto? Creo que tenemos que venir aquí No No, no, no Aquí no es Creo que aquí no es A ver Dejadme mirar un momento Tenemos que apagar La refinería Nos dice ahí Vale Y apagar esto Y ya está Energía completada Vale Necesitamos apagar La energía De estos Crafteadores Para poder tener La energía suficiente En esta máquina Y entonces Tenemos que Darla aquí A ver ¿Cómo es esto? Vale Cogemos el El núcleo Y visitamos otra vez Al capitán Vale Hemos recibido una llamada De no sé dónde Del trip ship Tal, tal, tal Vale Perfecto Ahora nos manda A ir hasta El trip ship Que es la máquina El vehículo Que se mete Bajo tierra Y hará que Sobrevivamos A la explosión Del volcán Vale Que el volcán Está ahí arriba Está ahí arriba Arriba del todo No sé si se podrá ir Si sé que hay Como Teleportaciones Para poder ir A esos sitios Con el vehículo Pero no sé exactamente Si se puede meter uno En el volcán Ni nada Por el estilo Y aquí tenemos La máquina Vale Aquí está Nuestra máquina Así que Vamos a subir Por aquí Está un poco Eche de mierda Está todo quemado Hay que arreglarlo Le damos aquí Y ya tenemos El núcleo Y tenemos que hablar Con el capitán Desde la radio Que nos dará Misiones por aquí Repara el drill Si Ta 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 Vale Necesitamos Esto Y necesitamos Conseguir material Que Pues Está por allí Nos quedan Cuatro minutos Para que explote El volcán Y poder meternos Bajo tierra Así que tenemos Que llegar antes A este mineral Porque si no Vamos a morir Vamos a picar esto Vale Y vamos a picar Aquí también El cooper ore Ya que está por aquí Bueno Como veis Ahí al fondo Hay unos muñequinos Que van corriendo Vale Que son Pues enemigos Los podremos eliminar Con nuestras Armas Que de momento No sé si habrá más De una arma Pero sí que hay una Que es la escopeta Y bueno Pues Con este arma Podremos destruir Los robots Y Nos dan Objetos Vale Con esos objetos Pues Podemos craftear También materiales Y cosas por el estilo Wow Hostias Que me quemo A ver Estamos muy cerca Del calor Y eso Baja la vida Vale Vamos a ir A A Por el Al drill ship Pero bueno Vamos a picar Esto que nos sale aquí Creo que ya tenemos Suficiente Material No Si Vuelve al submarino En serio Otra vez Al submarino Tío Pero si tenemos Que arreglar Ah vale Ya sé por qué Tenemos que volver Al submarino Porque El drill ship Que es este Este vehículo De aquí De momento No tiene Todavía Lo que vienen Siendo Eh Como decirlo La maquinaria Necesaria Vale Para poder crear Ciertos objetos Entonces Tendremos Que ir A Vale Se acaba el tiempo Tenemos que venir aquí Tenemos que venir aquí Ya Se acaba el tiempo Señores Nos tenemos que meter Bajo tierra Con este Vehículo Porque si no Vamos a morir Vale Vamos a meternos Bajo tierra Y así veis Que es lo que Sucede Eh Ahí vamos Aunque yo creo Que me hubiera dado Tiempo a crear Las piezas Y todo Pero bueno No pasa nada Vale Y como veis Estamos bajo tierra Aquí se ve Lo que viene siendo La tierra Esto es tierra Ojo No es una chapa Ni nada Es tierra Y bueno Pues tenemos Por aquí Los prismáticos Los catalejos Para poder observar Lo que está sucediendo Fuera Y bueno Pues el submarino Está ahí al fondo Y el volcán Está allí Podemos esperar Un ratito A que suceda Lo inevitable Va a empezar A temblar La pantalla Entera Y a explotar Todo No os preocupéis Que os lo voy a enseñar A ver Pero es que si no No me muevo Por aquí Y Aburro Bueno 6 5 4 3 2 1 Ignición Y como veis Pues la onda Expansiva Del volcán Se vuelve todo Negro 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 No se ve nada No se ve nada De nada Y si nosotros Estamos aquí fuera Con el personaje Moriríamos Vale Literalmente Mueres Se acaba la partida Y tienes que cargar partida Y ya está No hay más Hay que esperar A que se A que se quite Este polvillo Este humo Que no tarda Mucho Igual tarda Un minuto O una cosa así Y realmente Ya podríamos salir De aquí Ya podemos salir De la nave Vamos a darle Aquí para subir Y ahora sí Que podemos sobrevivir A este gas Que hay Y ya estamos fuera Vale Vamos al volcán Al volcán Sí Vamos al submarino Vamos a Crear Lo que necesitamos Para ponerle Las chapas Al drill ship Porque tenemos Que crear Lo que vienen siendo Unas chapas Específicas Para el drill ship Para que funcione Y así no tener que venir Al submarino Cada dos por tres Y así ya podemos Poder movernos Por toda la isla Que de eso se trata El juego Vamos a meter Esto aquí Esto, esto, esto Y esto Y ahora tenemos Que encender Esto Y nos dice Que creemos Tenemos que crear Treinta lingotes De estos Arriba a la derecha Vale Van apareciendo Cuantos van creándose Y ya está Ya tenemos los treinta Vale Pues ahora creo Que hay que ir A aquí Sería aquí Y nos dice Que tenemos Que crear Pues A ver Donde está Tenemos que crear A ver si lo encuentro Ojo Tornillos Tenemos que crear siete Ahí está Siete Tenemos que crear Diez Tubos de estos Ahí se va haciendo Es difícil La verdad O sea Y tenemos que crear También Diez chapas De estas Una vez lo tengamos Todo Vais a ver Que de repente La misión Cambia Como normalmente Y nos dice Que tenemos Que producir 25 productos Componentes Tal y cual Vale No sé Que tenemos Que hacer Ahora A ver Nos lo diga Por aquí No sé Algo nos falta Y no sé Que es No sé Si es No Esto no es Vale Igual es que Necesitamos Producir aquí Más lingotes No Tampoco Vale Ya está Ya tenemos Lo que necesitábamos Ahora tenemos Que coger Y crear Esto Siete veces Que es como Una especie De Herramienta Para poder Crear Las chapas Que necesitamos Del drill ship Y ahora Si nos vamos Aquí Creamos Uno de estos Y Uno de estos Bueno Y uno de estos Que no me lo hizo Y tenemos Y tenemos Que crear También Lo que vienen Siendo Como una especie De ventanas Para la nave Y ya estaría Ahora creamos A ver Donde está Siete de estos Aunque espera Igual ya lo tenemos Aquí O no sé Cómo funciona Esto aquí Esto aquí Esto lo metemos Esto también Esto nos lo Cogemos Vale Ya está Habla con el capitán Habla con el capitán Desde la drill ship Bien Bueno Vamos a ir hasta allí Voy a cortar Para que no sea muy largo ¿Vale? Una vez en la nave Cogemos La herramienta De crear Y vamos poniendo Pues las chapas Y todo lo que Vamos a necesitar Vamos a poner Esto aquí Una puerta aquí Aquí arriba Pues Vamos a añadir Cosas Como por ejemplo Contacta con el capitán No sé Creo que ya está Todo puesto A ver Creo que no me falta Nada así Fuera de lo normal Como veis Ya tenemos Todo aquí Superpuesto Todo pepino Así que nada Vamos a guardar esto Vamos a contactar Con el capitán Por aquí Y nos dice Que tenemos Que ir a un lugar Del mapa Creo que era A ver Tenemos que coger Aquí una cosa A ver Que era esto Y bueno Pues ya estaría Ya tendríamos La nave Configurada Más o menos Como nos dicen Al principio Aquí tenemos Lo de Crear Ciertos elementos ¿Vale? Diferentes cosas Aquí tenemos Aquí está la radio Para contactar Con el capitán Y que nos dé Las misiones Directamente Sin tener que utilizar El submarino Aquí tenemos El volante Del drill ship Para poder movernos Y aquí Podemos movernos A diferentes lugares Del mapa ¿Vale? Aquí tenemos Un número Que va cambiando Y ese número Pues es cada una De estas De estas zonas Triangulares Que están en el mapa Área 1 Área 2 Área 3 Y luego tenemos Por aquí Otros triangulares Triángulos así Amarillos Triángulos Verdes Y tal Luego aquí Tenemos la leyenda Que nos dice Que es cada cosa Por ejemplo El triángulo amarillo Son objetivos Luego El rojo Son pues Minerales De tecnología Y bueno Cosas así ¿Vale? Entonces Simplemente Le dais A este botón Y antes Antes de que Nos mate El volcán Que está A punto De explotar Que está Por ahí Vamos a ver Como explota Aquí tenemos Esta pedazo De máquina Que la verdad Podría Tener dos puertas Pero bueno No pasa nada Eso se puede Cambiar Bueno Está a punto De explotar Vamos a sacar El pico Y vamos a ver Si encontramos Por aquí Mineral Para poder Picar Los árboles Creo que no No te dan Material No 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 necesitamos Madera en este juego O sea Es todo Piedras Y cosas Por el estilo Pues no encuentro Minerales Vamos a meternos Aquí dentro Antes de que Explote el volcán Para ir Terminando El análisis Porque la verdad Que tampoco Es una cosa Del otro mundo El juego Pero bueno Para toda la gente Interesada Pues siempre viene bien Aquí tenemos Una ventanita Por la que podemos Ver todo lo que hay Fuera Y así poder Disparar A los enemigos Que haya por ahí Y bueno Pues está a punto De explotar El El volcán Vamos a Vamos a ir ¿No? Vamos a ir ¿No? A ver Va a explotar En menos De 20 segundos Se viene Se viene A ver ¿Dónde está La palanca? Aquí Vale Pues vamos a darle ahí Y vamos a darle A ignición Y nos vamos De aquí Y como veis Pues no me ha tocado Y nada Ahora estamos Bajo tierra Moviéndonos Para llegar A la siguiente Zona Y ahí Aparecemos Y bueno Pues podemos salir Y creo que no morimos Creo A ver Vale Solo morimos Cuando la onda Explota Y viene hacia nosotros Una vez explota Ya no Ya no nos hace daño Y nada Chavales Pues espero que os haya gustado Este análisis Pequeñito del juego En el que os he enseñado Un poquito Cómo funciona Porque tampoco Se explicar Decentemente Cómo funciona Porque es complicado Este juego Simplemente hay que Bueno pues No sé Jugarlo Probarlo Y Darle un poquito De caña Para Más o menos Entenderlo Y nada más Chavales Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós